No se va a caer porque me está tirando como 9000 de Beatriz Esa wey es como ya se va a caer Ahora como que se da 4000, 16000, 9000 la wey estupida Se va a caer esta wey Se va a caer la wey Puta la wey se agrada le culiao Se va a caer la wey Se va a caer la wey Chúveme el pico Mi internet también chúveme Están mal, están mal, están mal Que server de mierda Que tenga que usar otra wey Que tenga que usar stream para streamer en la plataforma Conche tu ar o en yo Va a matar el juego Va a matar el counter Ojo, va a matar el counter Tan cringe man Funciona mierda Hola Funciona conche Toma la bola porque el chan no, no, no está Que el chan no se mueve ahora culiao Que paso A ver porque no se mueven ahora A ver que paso A ver Oye yabu Oye yabu Muevansemos culiao Que se ahogue Man, mano, mano Escuchen, escuchen el Ahí deberían poder moverse algo No, 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 no Por esto No creo que me van En por pegarle unas palmas al pepe Intro enojada Chato Quiero streamer Sin que se me caiga Sin que la wey se vaya rojo Sería mejor repachero Hola que tal Bienvenido Como ustedes saben Yo he dado mucho tiempo en internet Como que no Hoy solamente desde este año he estado haciendo cosas como desde el 2015 Y en el 13 Incluso puedo mirar No me acuerdo Como que yo he pasado una vez La seta para de YouTube Y en el video de YouTube No quito un YouTuber Hoy en día creo que no me haya pasado una fase de YouTube de Minecraft Hace a tutoriales de un cañón de Minecraft simple Y en el video de YouTube Si no sabes la verdad es que ayer fue el Un evento como mua mierda Un evento No me sale esa ovea No se como he hablado así Julio Ya no voy a repetir el meme Nunca me callo No me duele Me duele Me duele Ufa Esta buqueado No esta buqueado Esta bien Una consulta El stream Va bien Todo bien Todo perfecto Se esta cayendo Porque se esta cayendo Yo les juro Que me voy a cortar el meoco El meo El Me voy a cortar el tremendo pedazo de coco Se lo juro Se ve bien Se escucha bien Todo perfecto Se esta cayendo Porque me voy a Yo ma Yo ma Oye conchito Ahora no carga Esta extraño Debería ir bien Se lo pongan Se lo juro Ahora no carga Esta extraño Ya Debería ir bien Se lo pongan Se lo pongan Ya si Atreverte a caerte conchito Para que me retiro Atreverte a caerte conchito Para que prenda un pollo Atreverte a caerte conchito No te caigas Lo voy en rojo un segundo No te caigas Lo voy en rojo un segundo No te caigas No te caigas Little Cherry Con los dos meses ¿Cómo estás? Hola No te caigas ¡Suscríbete! 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 ¡¿ CAMBIAS MI INTENES DONALD TRUMP?! ¡¿CREO PODO PARA DOCH帮ENla?! ¡Aquírenme! Novedad Me mide 16,5 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 Oh, ¿qué es eso, güey? Te viven criticando, igual me están escuchando Oye, bebé, ¿qué te echamos? Tú no estás sonando Deja a las diez de la noche, piloteaba mi nave Intro Epico 360 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 DECIENDO CAN RUT AMOR DECIENDO 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 CULEADO DECIENDO DECIENDO NO VALIÓ LA PENA ESA MIERDA UNA SUCIA CRÍTICA SOCIAL COMO SON CHATOS BIENVENIDOS COMO ESTÁN HOLA TWITTER QUÉ TIENE TWITTER TWITTER BUENO NO SÉ PORQUE NO USAN TWITTER CULIADO UNA BUENA PLATAFORMA UNA MUY BUENA PLATAFORMA QUE WEA LA MEA BIBLIA YA VOS CONCHE TUMARES SON COMO DOS PÁRAFOS ASÍ QUE WEA QUE HABLES LE DA MIEDO TWITTER QUE TIENE TWITTER YA SI TWITTER ES COMO DE TWITTER ES COMO PA 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 QUE POPERA PA VIEJO CONCHE TUMARES Y PA PA QUE MÁ QUE OTRO PERFIL DE PERSONAS USAN TWITTER QUE POPERA YA SI COMO NIÑA DE 13 AÑOS ÉPICO VIEJO CONCHE TUMARES ASÍ MÁS BOOMER QUE LA CHO COMO POLÍTICO LOS POLÍTICOS EN TWITTER NO SÉ POR QUÉ WEA LO TACO NO SÉ WEA ME OLVIDE DE CANCELAR LA SUB DE TIER 2 SIGO PERDIENDO 5 LUCAS POR MESAJE MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS CON LOS 10 MESESES MUCHAS GRACIAS TUERTO TENÍ MI MISMO POLERON COPIÓN CULEAO SIN IDENTIDAD EXISCO DEMANDA CALLADO LACRA CALLADO LACRA BUEN LA PREGUNTA CHAMPION NO TIENE COMO POLERONES BONITOS ASÍ COMO POLERONES QUE TENGAN UN POQUITO DE ESFUERZO EL HIJO PUTA QUE DICE ESO PERO IGUAL COMPRALA ES QUE CHAT CHAT ESTE ES EL MEJOR POLERON QUE TENGO ES TAN ES RIDICULO CHAT NO QUIERO CHUBAR EL PICO NINGUNA MARCA A MENUS QUE ME PAGUEN SACO LA SUCCIONADORA AUTOMÁTICA DE MI CULEAO LE ABLIGO SU MALDITO LE ABLIGO SUS TÉCNICAS DE GARGANTAS LA NERUF COLOCÍA MUCHAS GRACIAS TODO CON PLATA SE MUEVE CON PLATA EL MUNDO SE MUEVE CON PLATA EL MUNDO SE MUEVE CON PLATA PLATITA EL PIPE MIENTA AHORA SU CUESTA LA MITAD REAL 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 CULEAO EL TIERDOS PERO IGUAL TIERDOS CUESTA 5 LUCAS POCO NO NO POLERA SUS SUS POLERON SUS AHÍ ESTÁ EL SUS PUTA LA OEA JUEGA CULEAO JUEGA CULEAO JUEGA CON CHETUMAJARIO HASTA CUANDO LGBT LIGARGOTICAS BIEN TETONAS Cállate mierda QUE HABLAS TONTO ESTOY FELIZ CUENO ESTOY SUPER FELIZ YO SE QUE NO LE IMPORTE NO SE LE IMPORTE A MUCHA GENTE LE IMPORTE CHAT ESTABO MÁS FELIZ QUE LA CHUCHE ESTOS DÍAS NO SÉ POR QUÉ ME ATRAÍO UN POQUITO DE SALIDA STREAMEAR 5 HORAS DIARIA ME ATRAÍO SALIDA MENTAL NO SÉ ES QUE SABEN QUE CUEN EMBOYA EMBOYA NO ME PREOCUPO TANTO SE COMO QUE STREAMEO STREAMEO DE PANA Y LISTO SABEN POR QUÉ NO ME PREOCUPO POR QUÉ POR LOS TOP ME GUSTA ESCALAR ESA MIERDA ASI QUE LA VAMOS A APLICAR HOY DÍA TAMBIÉN DE PANAS 5 HORAS NO EMPORTE CUANTO HACAMOS HOY DÍA ACA VAMOS A HACER 5 HORAS EN BOYA ASI QUE ECHANDO ES VIERNES APARTE TENGO EL SAMERO 58 CONCHE TU MADRE TENGO PUTA LA WEA YA ME MANCHÉ EL POLERÓN CULEAO PUTA LA WEA CULEAO YO ME VA A MATAR ME VA A MATAR SE LO JURO QUE ESTA MIERDA QUE PAJA CULEAO YA PICO COMO LIMPIO ESTA MIERDA ESPERATE JUAN TENGO CALMAD MIRA SUPOMO ESTA WEA TIENE QUE FUNCIONAR O NO TIENE QUE FUNCIONAR COMO LA LA WEA DE WAWE SI CHAT TENGO DOS ALLIDOS MEGAS DE WAWE NO PREGUNTEN POR QUÉ NO PREGUNTEN POR QUÉ NO PREGUNTEN POR QUÉ A VER QUE A VER QUE VA A DECIR MIERDA DE LOqué PUEDÉ A VER QUE SHERTE OPO hola que ya la que esta vez sale la lavadora siento ya manchete no estoy cuidando que tiene es que amor de amor está tomando café van a estar hablando no va a pasar no tengo más no tengo más ropa y hacer por el hombre que no está ya tengo otros se tiene cloro que tiene cloro esto tiene cloro la web blanca está lo mismo ya espera amor amor verde y al asistir contra el recambio con presión más curiado estamos caros de olifán se lo siento mucho que lo siento mucho pero sale su maldito olifán ahora ya no va a ser como de bueno olifán sí ya no va a ser de para para mostrar punto para mostrar raja por platita porque bueno bueno está de baragüe bueno un chico a sb como lo voy a ver ya esperas amor al tiro de hoy el chat por la chupucha ahora que yo no puedo tener wea buena wea que yo soy tonto que yo soy tontito se lo juro wea que yo soy tontito se lo juro wea al tiro amor pérdete hola chas hola como están buen bienvenidos de vuelta no se me da en la guata no se me da en la guata porque me estoy poniendo el polerón como se ve en la guata oh que rico este polerón también está como está como muy es muy grande no la wea demasiado grande es como muy muy largo no se que chucho hey como están bienvenidos ya es si me aguata no caigan si este gorro no va con esta wea si me pongo uno de boya pero me pongo un maldito gorro de boya como están bienvenidos hey cintia deja de insultarme puro que me cintia yo se que te doy rabia pero eso no es importante ahora lo importante es darle buen contenido al chat fue buen contenido eso chat le gustó esa mierda buen contenido culiao baja de expectativas me cambio el polerón y me irritan buen contenido algo distinto supongo esa cosa no pasa todos los días chat que otro stream les puede traer esa mierda que otro stream les puede traer dinámica culiao de don ramón con doña florinde que otro streamer de chile les puede traer esa mierda chat hey gracias por la fogata weón es que mando un bu oh si amor mi daddy fresh el gorrito mirado daddy fresh esa cosa se murió me lo compré y se desintegró amor me lo escondió la cinta chat me lo escondió la me lo escondió amor deja criticarme mi wea yo te voy a echar de esta casa cinta yo te voy a echar hoy día yo te voy a echar andate se fue se fue la bruja se fue la bruja que vamos a caer que vamos a caer el club de doy el club de doy el club de doy inclusivo el club de doy con mujeres cristian puede mandar a chupar tula al misu misu chupa la tula la sandía kawaii con los 50 muchas gracias ya la cinta se fue riéndose o estaba llorando no se bueno es parecido uno no sabe como diferenciar igual era igual que un niño cállate tengo 23 años soy adulto ya pagué mi impuesto ya pagué mi impuesto no sé digo en realidad yo no sé yo no hice los trámites me hicieron los trámites para pagarle alguien me ayudó a pagar mi impuesto oye conchitumare le pagué a alguien para que pagara mi impuesto supongo que igual funciona como están chupame la tula a renata ya bro oye conchitumare eso no lo extrañaba que me mandaron a chupar tula a medio mundo y eso no lo extrañaba tanto para que no pueda mentir menos extrañado y mándale un saludo a candy y a gary mira yo creo que si hoy día los que ahora se motivan le aplicamos su maldito duke game a lo que venga en realidad yo tengo ganas de jugar weán yo tengo ganas de calmado y la meid conchitumare el 12 horas posiblemente mañana muy posiblemente mañana ustedes saben como son las weones en este canal organizas como el pico no me culpes es culpa de la sociedad como están weón 3000 de bitrate weón tengo what a weona tengo como 7000 que estoy hablando estoy poniendo estoy hablando mal de mi nombre weona que habla venja muchas gracias hola kitien palo de corazón palo de corazón hola weones como están weones como están chat como están chat me extrañaban chat los culiados los hijos de puta que no se movieron para boye me extrañaron chat como están weón no no me extrañaron ya que a ver a ver gente que no hizo la transición han encontrado otro streamer que hicieron con su tiempo me cuquearon para siempre entendible mira entendible circocho colon 95 muchas gracias con quien me cuquearon deme nombres deme nombres ahora Alex el capo teletres en vivo me cuqueaste con teletres en vivo culiado de pan épico el dead ya no me cuquearon con el dead no me cuquearon con el dead no me cuquearon con el espérate chad calmado calmado deja de coger algo puta la wea me demore mucho chad me cuquearon con el puta la wea ya no va a dar risa me demore mucho va a ser la wea en full mundo cuando no me salga como esta wea puta la wea me cuquearon con el me cuquearon con el me cuquearon con el conchetumare me cuquearon con el chad me cuquearon con el chad me cuquearon Chau me jugué con el pime p.... pime Hudsonme el pico Yo marido Me retiro Mil cracks porque porque tengo plataformas porque tengo plataformas no comprendo porque tengo la forma curiosa eso iba a salir bien si es igual si te atliza web la cien o segundos haría bien se lo juro yo me pico yo me pico me cubrieron con el gobierno cállense como están bienvenido de huelga y cristianos ha vuelto saldán sobre meses cabronazo se te va a olvidar wii de posado se te va a olvidar que hijo de puta el paja que mentiroso el paja hijo de puta más grande la neruf con los 50 que dijo manito le puede enviar saludo al flatinga y al ths carne también culiao puede mandar a chupar tula al darkmoon que si te sigue en bola que dijo la neruf en la anterior oye mira esto que esta mierda siempre me manda esto yo no entiendo la neruf siempre me manda los mismos vídeos ayer te viene el jumbo y no dijiste nada animal no dijo nada hijo puta de verdad estuvo en el jumbo épico estuve por necesidad no porque yo vaya al jumbo regularmente no soy el moai por favor no me insulten por favor no me hagan esto mi carrera depende de la percepción que tienen de mi culiao no voy a comprar el jumbo yo no compro el jumbo cringe el jumbo cringe van a estar tan cringe estaba caro bueno no voy a comprar el jumbo quien va bueno una pregunta a donde van a comprar los buenos que son como multimillonarios culenaron van comprar así como online y la huea estupida ya sé que me cae yo sé que la huea estupida bueno todos pueden comprar online porque me imaginé que era distinto y bueno y como que los multimillonarios como que mandan a alguien a comprar cierto ya la pregunta estupida esta fue una pregunta estupida con una respuesta obvia sabes que adiós cristian porque adiós cristian que habla flaks como que adiós cristian no me he ido que habla con que tomar el vallogón que hizo el valló que pasó acá buen inicia sesión para ver esta historia está la huea sabés que creo creo que me voy a caer esta huea creo que me la voy a caer de panagón calmao permiso 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 que me puedo va a ir pasear esta huea fulmojagra esperense sale su instagram story viewer and stalker ya ahora es cuando me pego el trolliano culiao el vallo one ahora es cuando me pego el meo trolliano conche tu madre ya creo que puedo creo que se puede ver oye meo musculo tiene buen musculo este conche tu madre que pasó acá hueon me perdí me perdí parte del del anime que pasó acá aló que huea épico chat yo también va a pasar ya sé que ya lo hicieron todos y todos lo hicieron por la concha de tu madre ya chas no puedo competir no puedo competir con que el culio debería estar en bioquímica te estoy viendo un viernes a las 7 animal que pasó ahí hueon animales durmiendo en lugares menos muerde unos deliciosos huesos wow como están chat el si cumple pero que el cumplió es distinto es distinto chat yo lo estoy guardando lo estoy guardando por la concha de tu madre que te encuentras que el otro día me corté el dedo ah hueon no ya chute que la voy a hacer poco hola hey como estas hola maxidax que pasa creo que me mandan videos ya no es rico que me manden estos videos que hijo de puta más grande déjame tranquilo ahora hueon por fin el el polerón tuyo es de mujer como va a ser de mujer a hueonado como va a ser de como que es de mujer tonto no de mujer porque porque tiene rosado porque tiene rosado de homosexual porque si esto es de mujer me encanta la verga si esto es de mujer conchito madre que ando de chat si esto es de mujer hueon yo te digo el tiro guanta de pana sabes que lo defiendo lo defiendo está muy bonito y lo vas a ir usando oye conchito madre no de mujer ya no de mujer déjame era unisex decía unisex déjame contenido hola no sé qué poner que esto un clip a ver no soy yo un clip que no es mío sugi me sudo un viewer de cristian ghost exo plaz no me lo creo un viewer de cristian ghost un viewer de cristian ghost escucharon eso un viewer de cristian ghost un viewer de y increíble la verdad increíble que bonito el pp con el gato de ola cristian como estas le puedes mandar unos saludos a sacando y hasta pagando te lo agradezco y matiza saludos hueon o si 2 horas mañana va a ser que va a ser muy photo que esto muy raja si hueon me cae bien puse a ver si te hueon la vimos puedo le puedes mandar un saludo a la tía de la ceo del colegio que siempre ve tus streams ¿Qué habla, tonto? ¿Es un mentira, weón? Salud le di al colegio que siempre me iba a decir ¡Es un mentira! ¡Es totalmente mentira tan tonto, madre! ¡Esa hueá no pasa! ¡Tonto, madre! ¡Está lindo el polero, sobrino! Pero no había de hombre, o me salió medio amigrado. ¡Oye, déjenme! ¡Son hijos de puta con mi ropa, weón! ¡Yo por fin me encuentro ropa que me gusta! ¡Y me tulean la vida, culiao! ¡Por fin encuentro ropa que me encanta, culiao! ¡Me tulean la vida! ¡Qué hijo de puta más grande! ¡No puedo tener nada! ¡Weón, me cumplo el polerón champion! ¡Está feo! ¡Me cumplo el polerón! ¡Me cumplo el Teddy Fresh! ¡Es de homosexual! ¡Chad, ¿hasta cuándo? ¡Déjenme! ¡Esto es horrible! ¡Chad, esta hueá! ¡Ahora, espérate! ¡Una encuesta! ¡Esta hueá está buena! ¡Chad, no puedo tener nada! ¡No puedo tener nada! ¡Esta hueá está buena! ¡Estos colores no son! ¡Chad, estos colores son de hombre! ¡Son de hombre, chat! ¡Son de hombre! ¡Cómo van a ser de... ¡Chad! ¡Son colores de hombre! ¡Déjenme! ¡Qué buen chad! ¡Son de hombre, chat! ¡Cristia Oje, hey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Había un niño! ¿Cómo era el chiste culiado del coole claro? ¡Es que no tengo 80 años! ¡S grâcele a esto! ¡Hey, la nerus con los 50! ¡Muchas gracias que esto toca! ¡Cristia Oje, mira, mira! ¡Gracias! ¡Agrimó el gold dollar, güey! ¡Guáncala! ¡Ah, yo tengo el... Espera, este drip no lo han visto. Este drip no lo cachan. Este drip lo tengo guardado, güey. Hola, Cristián. Hoy es viernes de terror. Está bonita el polerón. Mira esto. Sí, este es bueno, Chad. Este está bueno, ¿no? ¿Qué opinión es? Opiniones, güey. ¿Qué tal este? ¿Chad? ¿Chad Supremo? ¿Chad Supremo, culiado? El de Boy, eh. El maldito drip de Boy. El hijo de puta que... Que papea de pan el Boy. Bueno, este no me lo he puesto aún. Pero con CR, ¿cómo? Qué rico. Qué rico huele. Huele a Boy, eh. Huele a Boy. Muchas gracias, me han pulchado, güey. Muchas gracias, chad. Gracias, Buya. Por alimentarme. Estoy tan feliz con la vida. O que estoy tan feliz con la vida, güey. Qué rico. ¿Cómo están? Huele a Free Fire. No huele a Free Fire, pero bañado. Huele a Free Fire, bañado, chad. Huele a Free Fire de adulto. Huele a Free Fire. No, pero se huele. Conchito madre. No huele a Free Fire. Es que quitemos la narrativa de que huele a Free Fire. Por favor, con eso no es bueno. Con Sansi y con los 50. Muchas gracias, chupa la tú. Un aviso y saluda a la Monkey Gang también, güey. Aguante con chito madre, güey. Sí, chad. Hoy día es el bien de terror para el Víctor que preguntó. Bueno, hoy día vamos a jugar Saber of Fifty-Eight. Y plantar zombies. ¿Dónde? Puede que sí. Es que, güey, ayer no funcionó. Bueno, ayer estuvimos jugando. Fue ayer o no, güey. Fue ayer. Fue ayer. Fue ayer. Tuvimos, güey. Llamamos a Obama. Llamamos a unos Paco Árabe. Llamamos a unos Paco Árabe. Bueno, llamamos al dame tu cosita, güey. Estaba de pano, güey. Chad, creo que por eso mi internet murió. Si imaginan, fue por esas aplicaciones de mierda. Se metió el meo troiano. Así, tengo el meo... Tengo el meo árabe en el modem. Así, la wey de chapico, güey. ¿Qué es este TikTok? Nunca me mandan TikTok. Me da mucha curiosidad ver qué es esto, güey. El mejor... No me sé lo que es. El mejor gancho... Comercial... Yo cantito... ¿Cuánto cantito? Así canto, güey. Un lindo animal... Rosando la luta... No me sé, la canción... ¿Qué es esa referencia de mierda, güey? Culiado de Ardauso de referencia a ese weyón. ¿Quién es ese weyón? Aún no sé quién es ese weyón. ¿Sabrá ese weyón de esto? No, no es Culiado, güey. Cortilón Calle. Hoy no canto tan mal, güeyón. ¿Sabes qué no canto tan mal, culiado? ¿Sabes qué yo podría...? No canto tan mal, güeyón. U... No, weyón, weyón, weyón. ¿Cómo? Espérate. U... ¿Cómo mantuvo esa nota? Madre, güeyón. Mira, C mayor, C mayor. C... Nah, culiado. C menor, cacha. C... Weyón. Weyón. D, D, D mayor. D... Sí. Yo le dejo ahí nomás, culiado. Yo le dejo ahí nomás, güeyón. Así canto, güeyón. Un universo, uno free fire, un pvp. Alguien dijo un pvp. Alguien dijo... Alguien dijo un pocata. ¿Es un canto, chaval? Te lo encuentras en la pared. En el anuncio del licor. Cortilón Calle. Pero en mi dios se repitió. En mi dios lo vimos de nuevo. Estaba de pana. Muchas gracias. Está muy bonito, güeyón. XD011. Muy bonito, muchas gracias, güeyón. Épico. Increíble. Ah, eso es un plan de los zombies 2. Mira, mierda. Yo no he jugado el 2. Entonces no puedo hacer... No puedo ver esta güey aún. ¿Qué te hacía? Te juro que vemos ahí, sí. Estoy certificado para ver esto. Pero esa güey aún no, güeyón. Me tengo que pasar... Me tengo que dar vuelta el... El plan de los zombies 2, güeyón. Quiero que larga esa... Quiero que esa güeya es más larga que la chup, güeyón. Quiero hacer un testeo. A ver si podemos hacer el bien de terror sin luz. Para poder hacer el... El que es culiado así... O tengo que tener algo... ¿Cómo no hacer lo otro, güeyón? ¿Cómo no hacer lo otro de streamer, güeyón? Es que yo de verdad no sé, güeyón. Como que me veo absolutamente nada. Ah, güey. Un stream de terror, pero así o no. Un stream de terror, pero... Igual... Igual algo me veo, güeyón. Igual sí, algo se puede hacer con esto, güey. ¿Sabes qué? Sí. ¿Sabes qué sí? No. ¿Sabes qué? Puedo poner el celu abajo. Bueno, tiro la linterna para arriba. Y como que la güey... Igual lo dejo como permanentemente ahí. Según yo debería funcionar. Según yo debería funcionar de pan. Y como que lo dejo aquí. Y le pongo... Oh, güeyón. Bastardes panas. Ya, listo. Solucionado. Vamos. Miren, es que ingüeveaba antes al Dylan por estremear en una plataforma china. Y termino en una plataforma china guajaja. ¿Cuándo, güey, eres Dylan? ¿Qué habla, loca? ¿Qué habla, loca? ¿Qué habla de mente? ¿Cuándo, güey, yo, al Dylan? ¿Por cambiarse a...? ¿Cuándo lo güeyaba por Nono Live o no? No me acuerdo, güey. ¿Qué habla, conchito Mario, güey? Yo nunca dije nada de eso. ¿Qué? No me acuerdo. No, de verdad no me acuerdo. Christian, bro, dame oplo. De verdad no tengo puta idea de que estés hablando, güey. Güey, no meme. No es porque me iba a salvar el culo algo, güey. No me acuerdo lo que estoy... ¿Clip o no pasó? ¿Clip o no pasó? Yo digo no más. ¿Cómo, güey? Así se resuelven muchas cosas de mi pasado. ¿Clip o no pasó? ¿Foto o no pasó? Así como... Güey, hey. Vamos, güey. Christian, bro, dame opio. Cuando quieras, güey. ¿Oplo? ¿Qué? ¿Chucha es oplo, güey? ¿Aló? ¿Qué, oplo? No, qué... Ah, ya. Güey, esta hueá no funciona porque soy... Porque soy chileno. ¿Qué es oplo? Esa hueá no funciona. No funciona, soy chileno. ¿Qué oplo? ¿Qué es oplo? ¿Qué es oplo? ¿Aguien? ¿No funciona? ¿Qué es oplo? Quería que dijera. ¿Qué es oplo? ¿Culeado? ¿Qué rico ser chileno? Güey, por fin. Güey, por fin. Por fin me resulta para algo, chata. Ah, hola. 12 horas poco... No, esa hueá es mañana. Esa hueá es mañana. Esa hueá es mañana, culiao. Esa hueá es mañana, güey. Ha vuelto el chat... Ha vuelto el chat del Time Out Injusto. El otro chat está como... X de D. Igual es selva, ¿no? Igual es selva, culiao. Tú lo quitas, Maxu. Con los 50, muchas gracias, güey. ¿Qué es? ¿Tú plantas de zombi en la película? ¿Le ponen la plancha en el trasero? Uf, qué es esta mierda, güey. ¿Qué es esta mierda? Esto es muy bueno, güey. Este es mi meme favorito de daño. No meme, esta hueá me encanta. Es que es ridículo, culiao. Es tan tonto, güey. Me encanta. Me encanta verlo. Me encanta verlo, de verdad. Igual lo voy a bajar. Igual lo voy a bajar y lo voy a dejar en una carpeta ahí, guardadito. Para cuando esté triste. Oye, la hueá, cariño, culiao. Qué buen meme, güey. Me puso feliz sin la hueá estúpida. Qué chucha, güey. Ya, Poquitian, juegas en EA Play. Puede que ahí te sirva. Juega Spore, si no te sirve, juega en EA Play. No, creo que ya murió el Spore, güey. ¿Sabes qué? Creo que no hay posibilidades. Ya me cagaron. Ya me cagaron y me enojé. Así como culiao, no hay que hacerlo. Ya me compré el Spore, no lo puedo jugar. Ridículo, estúpido. Fan de Cristian Goz, golpre, mucha gracia, don. Mucha gracia, don. ¿Qué es eso, gordito? Si voy a tener menos, fue lo que bici. Messi y la trajesura, jamás contada. Wow. 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 Ya, pico. Hola, chata. ¿Cómo está? ¿Qué es eso, culiao? ¿Qué es eso? Muchas gracias por los cinco meses. Nada, Messi, nada, bueno. ¿A quién de acá no le gusta Messi? ¿A alguien de aquí? Bueno, hay gente que odia a Messi. Hay gente que tenga, que hay como un fan club, un hate club. Así como los culiao así, haciendo tú la Messi por ninguna razón. Tiene como, tiene hater. ¿Tiene hater Messi? No. Yo supongo así como, es que igual, es que igual cubre skater de un culiao que es el primero en el mundo, ¿no, gordito? Así como, si Messi es el primero en el mundo, ¿qué le eres tú para odiar a Messi? Así que, concha de tu madre, gordito. ¿Qué razón tenís para odiar a Messi? Le eres tú no tiene ninguna, ¿no, gordito? ¿Qué hueá? ¿Cómo se odia a Messi? Es el amigo de Costco, ¿no? Es el amigo personal de Costco. Chad, culiao, yo así lo conocía, así como, no tenía idea. ¿Qué hueá? ¿Qué pasó? Que igual viene de Costco darle una plataforma que capaz que no lo cosían tanto. Así como culiao, está de pano, bueno. Igual bien, supongo, bueno. Ahora, bueno, ahora podemos considerar a Messi el acoscoarme, culiao. ¿Puedo considerar a Messi finalmente Nedea Nace? ¿O no, culiao? Nah, nah, nah. Yo lo odio, no odiai a Messi, no odiai a Messi. No seas mentiroso, no odiai a Messi, no. Mira que esto te va a gustar. ¿Aló? ¿Malísimo? ¿Qué habla? Concha de tu madre, no me mandes eso nunca más en la vida. ¿Qué chucha, gordito? ¿No, mucha gracia, gordito? ¿Qué chucha, gordito? 12 horas es mañana. ¿Por qué los gatos prefieren a mujeres? Si eres un hombre, lo siento. ¿Qué es verdad? Queremos hacer nuestro tiempo en Twitch, viendo videos. ¿Qué es eso? ¿Mujer? Felicidades. ¿Aló? Tu gato te prefiere a ti. Gateras. Culiao, la Peggy me prefiere a mí. Así como no es por ego, no quiero hacer sentir mal a la Cintia, pero la Peggy me prefiere a mí. Me ama. Me ama con Chihuahua. ¿Seguro? La Peggy me prefiere a mí. Por la baja de testosterona, chato. Supongo. Algo así va a explicar este. Voy a quedar como, weón, va a decir, por la baja de testosterona en las mujeres. Hola, soy Carlos. Por las feromonas, culiadas, no sé, no sé. Veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Hoy, sobre todo, bienvenidas. Te voy a contar un poquillo de... Para que sepas de dónde viene este vídeo. ¿Qué pasó? José estaba el otro día mirando por internet y me leyó una noticia que me dice Oye, mira qué curioso. Los gatos prefieren a las mujeres. Y yo me quedé así como diciendo Pero eso cómo va a ser, vamos a ver. ¿Tiene algo de base científica o se lo está inventando lo que está escribiendo el artículo? Yo pensaba que todo esto era una patochada con una catedral. Pero bueno, movido por mi ancio investigadora, me puse a buscar por internet a ver si hay un estudio científico. Finalmente puedo sacar clips. Y tengo que decirte que sí. Ahora es cuando revivir los canales de clips, así que, weón, evico. Pero espérate, porque seguramente tú ya estés flipando como estaba flipando yo. Vamos a ver quién... Y pucha que me has hecho feliz en mis malos momentos. Los quiero mucho. Gracias, cura, weón, tierno, weón. Besito, Julián. Muchas gracias por ver estos años, weón. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Como siempre te digo, cuando hablamos de cualquier estudio científico, te lo dejo aquí debajo en la caja de descripción para que si no me crees a mí... ¿Por qué? ¿Por qué dura nueve minutos? Dime por qué, por favor. El hecho es que hay un estudio donde evaluaron cómo interactuaban los gatos. Eran gatos europeos. ¿Tiene papás este, weón? Y veían qué tipo de relaciones o qué tipo de interrelaciones tenían con sus compañeros humanos. Lo evaluaban básicamente por cómo... ¿Estos gatos son como muy bacanes, qué, weón? ¿Por qué no están mordiendo? La gente no entiendo. Ya no lo comprendo, weón. Básicamente, se pusieron a mirar cinco reacciones, que eran, por ejemplo, que el gato se frotase las mejillas contra su humano, o que se frotase el lomo, o que su... ¿Y por qué? ¿Le gusta, para? ¿Por qué eres? Y yo sé esta mierda. Los gatos son gatos, actúan como gatos. Por favor. Bueno, siempre me enojo con los videos, Julián. Si no es como... Si no lo digo, es internamente. ¡Weón, weón, 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 weón! Cinco meses de que weón, últimamente la tarea y el trabajo me están matando, y no he podido ver varios streams, pero cuando se puede, aquí andamos. Y embolladándote todo el apoyo... Gracias, Avis, weón, tierno, Julián. Muchas gracias, weón. No influía prácticamente nada el sexo del gato, o incluso la forma de ser del menino. La cosa, y fue lo que me dejó a mí más descolocado, es que esto no era la primera vez que se describía. Cuando estuve investigando, ya había habido otros estudios donde se había demostrado que los gatos reaccionaban más con las mujeres. ¿Por qué reaccionan así los gatos? ¿Se enamoran de sus humanas? Pues no, no tiene nada que ver. Las mujeres, generalmente, en sus primeros contactos con los gatos, solían ser más atentas. Se dirigían a ellos, les hablaban, y eso, pues, a los gatos, al fin y al cabo, les gusta. Y los hombres, sin embargo, pues, tenían una relación un poco más distante. No se acercaban tanto a ellos, no les hablaban desde la distancia, y entonces, pues, eso también el gato lo notaba. En 2005, se hizo otro estudio donde se demostró que las mujeres le dedicaban más tiempo a los gatos, que eran, pues, como más cariñosos a ellos. Y los hombres, pues, igual, menos cariñosos. ¿Qué tiene que ver esa mierda? Yo amo mi gata. Bueno, un poco que puedas deducir algo, ya te vas dando cuenta por dónde va el tema, claro. Y es que la clave está en cómo nos relacionamos con nosotros. Buena, güey, ¿no has ocurrido? Aquí ya me he empezado a dar cuenta que el titular que me dio dos 0, 0, 2. Bueno, abuye y se me ha ratito a Crux. Se viene, Crux. No te preocupes, güey. Porque en el estudio realmente se decía que el comportamiento que habían mostrado las mujeres era el que estaba llevando a los gatos a reaccionar de una determinada forma. No por el hecho de ser mujeres en sí. Y eso puede ser también un hecho cultural, quiero decirte. Muchas veces las mujeres o los hombres nos comportamos de una determinada forma en función de la cultura y de todas las cosas que hemos recibido. El gato responde al comportamiento. ¿Cómo qué hijo? A lo que él percibe. No, fue nada. ¡Laneruf! No te piensas que eres mujer porque tienes la misma cantidad de estrógenos que una mujer. ¡Cállate! No al sexo, no a las hormonas, ni nada por el estilo. Pero ya en este punto yo ya estaba que me llevaba toda la curiosidad y seguí investigando. Y seguí leyendo el estudio científico. El estudio, no el artículo de internet que había leído José que no era científico ni nada, que era simplemente para que tú clicases. Sí, tiró su sucio bif de la nada. Qué wea, eh. Cuidado, culado. Bueno, está que arde esta mierda, chau. Yo le digo el tiro, bueno, tengo miedo. Por ejemplo, hay un rasgo de personalidad, que esto es psicología de humanos, no de animales, que es el neuroticismo o algo así porque es una traducción. Había dieta, me la perdí. Había dieta, de verdad. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que como estoy casado, esto es una relación feliz y estable y yo cuando veo una dieta la bloquea mi cerebro. Realmente no sé nada de psicología. Soy muy fiel a mi pareja. Concha, bueno, increíble. ¡Cintia! Te la mandaron un clip. ¡Quiero que lo abráis! Te la mandaron un clip por Instagram. ...como mucha necesidad de estar encima de los animales o de las personas que le rodean y eso, en el caso de los gatos, es contraproducente para que nuestro gato se quiera acercar a nosotros. Es decir, que si tú atosigas mucho a tu gato, es normal que no te refieras a ti y que te refieras a los otros humanos, te lo dejan un poco más bien. Por eso, en las relaciones con... ¡Cállate! ¡La pequi gacha que usáis ropa de mujer! ¡Cállate! Los felinos es muy importante... ¡Cállate que me pilla escuchando Taylor Swift y la oreja de Van Gogh! ...que ellos den el primer paso y que ellos se acerquen. Porque si no, se sienten agobiados, sienten estrés social y prefieren rehuirte y... ¡Se confunde porque tenis teta! ¡Ya, weón, no! ¡Weón, no hay video que no puedan usar para guayarme! ¡Qué hijo de puta más grande! ¡Déjenme! ¿Qué? Y tú ahora mismo puedes estar un poco en plan... ¡Hasta cuándo! Mira, yo no entiendo nada. Habíamos dicho al principio que las mujeres le hablaban antes a los gatos, que les prestaban un poquito más de atención, como que interactuaban antes con los gatos y que por eso las preferían. Y también te estoy diciendo que interactuar mucho con los gatos es contraproducente y que los gatos prefieren... ¡Hola, mona! ¿Cómo que dejas de gritar? ¿Sale a mi casa? ¡Oye! ¿Ah? ¿No, nada? ¿Debía haber gritado más fuerte porque no me escuchaste? Dije, nada, te la mandé un clip. Ahí no, ahí la dejo. Ya dile algo a usted, a ver qué... ¡No, no! ¡No! ¿Cómo que no? Cinta, yo te dije, hoy día voy a gritar de pana, ándate a la casa de tu hermana. No lo hizo. No lo hizo, chate. No lo quiso hacer. No lo quiso hacer. ¿Qué es? O sea, ¿a qué nos terminó? Yo le dije, sí, te voy a gritar como un simio. Un maldito simio, don Chito Mario, porque no he hecho stream en... Dios, he hecho stream todos los días, pero básicamente no he hecho stream. Ayer hice stream de una hora y media, que eso es muy raro. Muy bien en voya y en tu vida en general. Te quiero mucho. Gracias, cookies. Con los días, huevos. Muchas gracias. Diferencia está en qué atenciones le das a tu gato. Es más importante que para que tu gato te perciba como alguien afable, no le ocupes mucho su espacio vital. Bueno, pues sí, que le hable. Un gato, hace huevos de gatos. ¿Cómo que qué hace? Estamos viendo por qué los gatos prefieren a las mujeres, pero es mentira, porque el gato me ama. Qué mono. Este mono. El Mots. Es un mono que le pega al piso con un palo. A ti, tú la acaricias, pero que no vayas insistentemente detrás de él a quererlo acariciar. O sea, la gente como que se para a mirarme. Es muy extraño. Solamente se para y me mira. Porque es posible que el gato... Siete, ya te cuento lo que pasó. Estamos viendo un video y de repente el chat te puso a poner teta y buba, yo dije, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo se va? Yo no hay ninguna teta. Y resulta que mi cerebro filtró las tetas porque solamente te miro a ti. Es verdad, filtró la teta. Mi cerebro... Siete, no vi la hueá. No vi la hueá increíble y yo estoy, ¿cuál soy un X-Men, básicamente? No vi la teta. Tengo el superpodero, Sintia. Increíble. En determinados momentos no quiera estar contigo y entonces obligarle a estar a tu lado puede ser un estrés para él y puede ser un estrés para él. Sí, ese pano, ¿no? Que como rey, conchito. Vale, que como rey. ¿Sabes que como rey de verdad no la vi? Que como rey. Es que con los gatos no importa tanto la cantidad, sino la calidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La calidad del tiempo que le dedicas. Es decir, que cuando el gato esté a tu lado porque él quiera estar contigo tenga suficientes segundos para escogerse, para preferirte. Esto no es exactamente igual con los perros. Nuevamente, los gatos no son perros chiquititos. Con los perros, como siempre digo, son un poco más tontones. Por favor, perdonadme. Las familias caninas. Siempre más... Bueno, ya me distraje. ¿Qué güey está hablando? ¿Por qué estamos viendo esto? Como tú, compañero. Chao. Me lo tiro. Los gatos prefieren más a las mujeres porque, no sé, jogan. ¿Sabes que no sé, jogan? ¿Sabes que no sé, culiao? ¿Sabes que puede que la P.E.K. me prefiere a mí porque la P.E.K. es gata? Entonces, un gato prefiere a las mujeres y una gata prefiere al hombre. Épico. Vamos. Bueno, hay gatos que son así. Gatos que de verdad como que odian a las mujeres o no las pescan. Y con todos los hombres como que son re tiernas. Hay un gato así. Yo conozco un gato así, jogan. Weon, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí, culiao? ¡E.K.L. man? ¡E.K.L. man! Hijo de puta, déjenme tranquilo, jogan. ¡Tanto Y.L. Aún no llego a Y.L. Y no voy a llegar nunca a Y.L. Weon, estuve dos años usando M. Cuando las weas me quedaban apretadas yo, aunque fuera Y.L. No usaría Y.L. Déjenme. ¿Hasta cuándo? El micro está enfocando al micro. Puta de la wea, culiao. Este mañana cumplo 12. ¿Me puedes saludar ahora? Porque no sé, mañana prenderás strength. Creo que eso es de verdad. Creo que eso es de verdad. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Ya, Kashiro. Saludos, jogan. Saludos. Saludos. Saludos, culiao. Feliz cumpleaños, jogan. Está bien. Ya, chat, cállense. Cállense. El viejo más viejo de Christian. Cállense. Cállense. Déjenlo. Déjenlo tranquilo. Podrían haber sido ustedes, chat. El más viejo de la wea. El más viejo de la wea. El más viejo de la wea. Yo, weon, yo. Que guay. Weon, yo todavía no tenía internet. Es que yo no sé si soy buena. Una buena opción. De verdad que no lo sé, weon. ¿Qué se hace a los 11 años? ¿Qué wea se hace a los 11 años? ¿Qué toma de tu viesta a los 11 años? En el siglo me acuerdo. Es como, weon. Weon, ¿hacía algo a los 11 años? Weon, la nerf con los 150. Muchas gracias, weon. Muchas gracias, culiao. ¿De qué me perdí? Nada. De nada, weon. Paja. ¿A los 11 años paja? ¿Qué wea les pasa? Yo como, weon, yo empecé como a los 14. No sé, weon. 11 años, querido. El meo feto, conchito, madre. ¿Qué te pasa, weon? ¿Qué? A los 11. What? Son raros. Qué chucha. ¿Eso es normal? Espera, yo empecé después. O sea, ¿soya? ¿Aló? ¿Qué wea? Yo a los 8 hice ese weón. ¿Qué estabas haciendo a los 8? Man, qué wea. A los 8 eres básicamente una guagua. Qué chucha. Bueno, a los 8 tenéis que estar viendo videos de Freddy and a Funky, man. ¿Qué hablas? A los 14 con raro. Ya, pero bueno. Ey, supongo que es buena edad. Supongo que es buena edad, culiao. No me hagan esto. Cristian, mire. Bueno, la guleona, ¿eso es culiao? El Hugo. Buena, Cristiana. No. El año, Cristian. Gracias, el Hugo, es culiao, con casi la... No. Y me escribía por WhatsApp por si te estaba viendo a postar. Mi hermano tiene un amigo que te ve y tiene 12 años también. Y me escribía por WhatsApp por si te estaba viendo a postar. Pues vale, cojo. Che, tú malo. Oh, tala weao. Ya. Ya, ya. No me hagan esto, chat. No me hagan esto. Ya, déjeme vivir en mi punto de... Está bueno, me hagan esto. Y se lo borraron. Ese Hugo tenía más videos que la chucha. Que me acuerdo, Hugo. ¿Aló? Tuti, 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 tut. Pero, bebi, pum. Eh. No. Tiene las zapatillas sucias. ¿Quién? ¿Yo? ¿Cuándo chuchero mi zapatilla, Hugo? Yo estoy en el stream junto a mi sobrino. Oye, las tengo que hacer limpias, Hugo. Oye, las siento meladas las zapatillas, Hugo. Ando de pana, Hugo. ¿Qué habla? ¿Qué habla? ¿Vuya nos pone tres anuncios seguidos? En Vuya no hay anuncios. Ey. Gente, aún no se ha hecho el cambio. En Vuya no hay anuncios. No hay interrupciones. Estamos de pana. Hay emotes de subgratis para todo, Hugo. Hay exención para tener los emotes, Juliado. Hay stream de cinco horas, Juliado. Hay horario fijo. Eh. Dinero. Eh. Cristian Coscasa. Increíble. Vamos, Hugo. A ver. ¿Cómo gana plata, Buya, si no hay anuncios? Eh. Por Free Fire, Pong. Si la weón es como... Weón. Es. Weón tienen plata ilimitada, Juliado. Yo chucha la weón. Weón tienen plata ilimitada, weón. Si. Weón. Si. Es Free Fire, Pong. Es Karen. Juliado. ¿Te das cuenta de lo grande que es Free Fire? Sí, funciona. Pero hay que hacer un hueveo entero, güey. Digo ahí, en realidad, eh. Horario fijo. Guajaja. Pero si es verdad. Weón empezó como a las siete todos los días. Es verdad, weón. Fallé un par de días, pero, weón. Oye, conchito, mara, güey. Mira, Cristian. Escucha esto. Es la mejor canción de todo el mundo. Es tu mamita. 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 Es tu mamita, Juliado. No anuncio igual God. Por lo tanto, Buya es igual God. Épico. ¿De dónde sale ese meme, Juliado? De Coscu, ¿no, güey? ¿Sabes qué, chat? Tengo unas ganas de... Tengo unas ganas del documental de Coscu. Pero no sé si en stream. Quiero ver... Es weyable el documental de Coscu, güey. Es weyable esto, chat. Es como mirable. Así como... Reacción al documental de Coscu. Bueno, una hora de contenido viendo esa wea, eh. ¿Van la pena? Coscu habló de su pelea con Frank Caster. Su rol en la creación de la... Coscu Army. Su rol en la creación. Si la wea se llama Coscu Army. ¿Qué wea es? ¿Cómo que su rol en la creación? Si el wea lo que... ¿Aló? Increíble. Nunca lo he hecho pensado. ¿Coscu es el CEO de la Coscu Army? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué chuche? Ya no nos vamos. Nos vamos. No nos vamos a ver. No nos vamos a ver. La de Frank Caster po wea. No sé. ¿Por qué sé pelear? No tengo idea. ¿Sabes qué drama argentino? Z. Drama de cualquier streamer Z. ¿Qué wea? Farándula de internet. Z, 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 Z. Dale review Z, Z, Z. No. No, no lo puedo creer. Increíble. El Bef. No lo puedo creer. A ver. ¿Farándula barata en internet? ¿Cómo? ¿Esa wea era de la tele o no? ¿Esa wea nunca llegó acá? ¿Cierto? ¿Cierto, weón? Hacen esto con dos manos. Ahora quieres poner tus pies en la mitad de tu espada y tu espada. Una vez que estés en este punto, moví de lentamente de lado a lado y eventualmente el momentum va a terminar con ti. Si es un re- ¡Roool! ¡Cringe! Lo he visto cien veces porque es un genio. Y si no lo hubiese visto, lo hubiese... lo hubiese... lo hubiese... deducido. Dedu... Está bien dicho. Está bien dicho, creo. Está bien dicho. ¿Aló? ¿Qué wea? Julio, hemos vuelto a hacer click a video y ver... Así, la wea de pana. Pues chúbalo, weón. A nadie le importa porque tu cagada no es tan pulenta como este. Weón, ya no extraño que me manden los mismos videos de hace dos años, Julio. Si hay algo que de verdad no extraño esa mierda. Weón, se los juro que no lo extraño. Para nada. Weón, ¿sabes qué, weón? Qué chucha. ¿En qué momento empezaron a mandarme los mismos 10 videos todos los streams? Increíble. Cristian, creo que acabo de donar dos subs por accidente pero no estoy seguro de si se regalaron. ¿Me lo puedes confirmar? Gracias, Juanjo. No se regalaron, weón. Y si es así, me depositas un millón de pesos. No se regalaron, Julio. Estás bien. Weón, estoy de pana que no te preocupes, man. Yo me estoy viendo el stream con mi sobrino de seis años, no meme. Ya, weón, tu sobrino va a salir weón. Así como, weón, ni siquiera es como... Es una advertencia, más que nada. Tu sobrino va a ser súper a weón. Tu sobrino va a ser pero tonto. Así, weón, lo siento mucho. A tu sobrino le va a costar mucho integrarse a la sociedad. Hace un poco, weón. Lo siento mucho, weón. El video salió como hace seis meses. Ya, pero igual, weón. No, tío, no. ¿Qué es esto? Es un audio de WhatsApp. No, no, tío, no. ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué tonto, weón? ¿Qué es esta weá, chat, weón? Extraño no poder mandarte bits en bolia. Quiero aprovechar este momento para decir poto, 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 Quiero matar a la patriz y se me cae como loyo Y esa mierda Esa mierda Esa mierda con 2,3 millones Bueno, si pasa Si pasa mi video más visto en visita Yo les juro que me corto un coco No puede ser, no puede ser que esta mierda Este pedazo de mierda Este como cerca Cerca de ser la hueá más relevante que he hecho en mi vida Bueno, leonazo, Julián Espero que no, pasa este millón de visitas Y yo me enojo, que esta mierda Porque Youtube te recomienda para niños XDD Y en el Youtube Kids Creo que muchos niños te ven porque Youtube te recomienda para niños En Youtube Kids, ya, bueno, con la mega conspiración La mega conspiración Por animal, esa hueá no pasa Bueno, en Youtube Kids esta como literalmente Pocoyo, no puede ser que este No puede ser que este Pocoyo, Barney Después este como, yo lo culiao, después este yo hablando De como me pajeaba con gente ahí a los 15, esa hueá no pasa Esa hueá debería no pasar Si pasa esta mal, si pasa voy a demandar a Youtube Se lo juro, bueno, aparte que Twitch Eh, bueno, en Twitch tengo la hueá Aparte que chat, espera, hueá Aparte que chat Acá en Twitch tengo la hueá que Tenís que ponerle, soy mayor de edad para el stream Así que chat, cualquier hueá Yo de pana Cualquier hueá Claramente nadie le hizo click sin internet 18 Te cae me pelado Muchas gracias Muchas gracias Y ni él con los 5 meses, muchas gracias Hola chat, ¿cómo están? Gol de Homero vez 2010 Oh, a ver Homero Homero Fiasco Ponga el micrófono Los iba a guardar para mi cumpleaños el próximo mes Pero no sé si estés más aquí o en Bullo Así que, bueno, te quiero y muchas gracias por alegrarme siempre las tardes y noches El grande honor que te ves Gracias Darien, weón Besitos para ti, weón Muchas gracias, querido Puta, estamos ya arriba la hueá Dejen su bebida y pongan atención Papá, hicimos algo muy malo ¿Chocaron el auto? No La hueá vieja, culiao La hueá anciana ¿De qué año es esta hueá? Hoy no tiene canal Hoy esta hueá no tiene canal ¿Qué pasó? Cagueado Oye, la hueá no tiene canal No lo subió nadie Ahí está, weón ¿Por qué no sale canal? What? Bueno, acabamos de Acabamos de De hackear en YouTube, weón ¿Qué pasó, weón? Muñecos que se mueven solos Hace 6 años Hola, amigos Yo llamo Masáchez y Juan Yo voy a mostrar a estos muñecos Hace 6 años fue 2015, weón Aló Este se llama Bechito Normal Este se llama Bechito Superstrained 3 Dejen no jugar pico 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 Juan, eso depende de los cabros Depende full de los cabros Yo no sé ¿Qué están haciendo los cabros? ¿Hay alguno en vivo, weón? Sé que lo podemos organizar Se puede echar Si quieren se puede, weón Cosa de wear Es cosa de wear a esta gente lo suficiente Como para que se pueda lograr algo Por ejemplo, el Cea yo sé que va a querer ¿Qué más está en vivo, weón? Este es el Cea Bueno, el Cea va a querer Y los otros conchitos Si más no han prendido qué flojo es Julián Qué flojo es Julián, weón Qué flojo es Julián, weón Pero también Este ve Ay, se está moviendo solo, weón Te para, weón No, que pido Julián ¿Qué pasó, weón? ¿Qué pasó, weón? Si el 2015 Es tan chico Esta weón subió cuando era un feto ¿Cómo subió esta weón? ¿Dónde está la weón? ¿Uóen tiene videos de hace 11 años? Este culián era un feto ¿Cómo que era una botella de vidrio? ¿Cómo que era una animación en Photoshop? Lugares misteriosos del Google Earth Hace 11 años, culiado Es un aeropuerto Es un aeropuerto Es un aeropuerto O no, weón ¿Cómo es esa, weón? ¿Aviones? Es un aeropuerto Son aviones, no, weón Del avionazo De Panamá Otro aeropuerto ¿Qué es esto? Símbolo raro ¿Cuál? ¿Cuál es el símbolo raro? Espera Eso Eso es como Bueno, eso es como una brújula Es realmente una brújula Aprovechar del Prime Antes del momento gola Gracias, Tecnology, man Weón Aviones gigantes Me gusta creer que el Google Lo buscó solo Así que esta weón no está en ninguna página Somos los primeros en ver esta weón en años Este no tiene copy No nos van a banear por copy, weón Si nos banean Fullstream en Buya Sin chat ¿Sabes qué? Yo estoy loco A mí no me importa nada A esta altura Yo ando loco Mira, lo voy a decir Maricón Chat, no me importa nada No me importa nada Chat Chat, la locura me consume La locura me consume Lo siento mucho La locura me consumió Bueno, la locura me consume Bueno, chat Ballena más grande del mundo No sé qué tan cierto sea Igual Ballena culiazo Es como 3 autos No sé si A ver, di la Engord No, tampoco Tampoco es tan falpico La Engord de la Engord Ya no me gusta Ni siquiera decirla Así que la weón Se la dejo El cristiancito hace 2 años ¿Sabes qué? ¿Qué la diga él? Avión en el techo ¿Cómo? ¿Y cómo subió ahí? ¿Y cómo subió ahí culiado? No lo comprendo ¿Dónde está? ¿Ovnis? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Dónde? Me gusta que hay que leer La explicación de la weón Este es el ovni Julián tiene esta sombra real Bueno, y acá aparece marciano Acuérdense Es como una cara de marciano Está también Sí ¿Salfate? Veamos el 2 weón Está desvane Lo terminé solo por la canción Via Queen Ya, ya, ya Like Veamos el otro Calmado Weón tiene 2 partes ¿Dónde está? Permiso Vimos el 1 Veamos el 1 Vamos Pero el 1 tiene como Muy enorme Yo quiero más aviones Weón Bueno, el 1 tiene como La weá El corejo culiao gigante Se murió el internet de nuevo Chama Las últimas 2 fotos las editó ¿Cómo las va a editar? ¿Tú crees que Con esa capacidad ¿Tú crees que de verdad Sabes editar fotos? Chama, están Gracias Gracias 052 ¿Qué es esta mierda? Por favor Necesito llegar Ya Necesitamos 052 Atento Círculo raro No están Está en 1080 Pero como que no me carga Weón ¿Qué le pasa a mi internet? Weón Lo subimos hace Fue hace 11 ¿Cómo que lo subimos? No soy Este canal no es mío Chato Ey Ey ¿Qué weón Mi internet? Vos culiao Si se cae el internet Les juro que yo me enojo Christian Hace ejercicio Es para tu salud Empanadas Estoy haciendo ejercicio Weón Muchas gracias Weón El misterio del hombre En el GTA ¿Es de Arcángel? Pero Arcángel No es el mismo Weón Están censurando esta mierda Les digo el tiro Weón ¿Aló? Estamos ¿Qué pasa? ¿Qué es esta internet? Mierda Qué vergüenza Weón Qué chucha No No funciona No funciona YouTube anda como Le anda como la tula de YouTube Soy yo nomás ¿Saben qué era bacán? Venir para acá con una moto Como que te glitchabas ahí Culeado En la entrada Al área 69 Culeado Te glitchabas ahí de parada Y entraba ahí Como que no había nada Así que no podía hacer No podía ni siquiera salir Para salir tenía quien matarte Pero weón Estaba de paro Te sentí como un hacker Culeado Era como el glitch Culeado más fácil Chat se llama Aria 69 En el GTA Weón ¿Qué le pasa? Aria 69 Espérate Aria 69 San Andreas Tan tonto man Aria 69 Así se llama Bu weón ¿Aló? Aria 70 Esa es del sexo Esa es una poción del sexo Hoy empezó el viernes de terror No me di ni cuenta No me di ni cuenta No me di ni cuenta No estaba buscando Círculo raro ¿Épico? Luego como si le ya Era huella falsa Tiro río ¿What? Meteoro o disco volador Está volando Normal Está volando De pana Que hue No había guardado Un video para hoy No Creo que no ¿Quién te ha atacado Maconche tu madre? Prenden ¿Quieren que prendan Voy a ver? Pero el chat ya fue ¿Por qué Chucha dijo Gracias? Mal escrito Gente quiero mucho Muchas gracias José Livia ¿Por qué Chucha dijo Gracias con Alejandra Gastonera? ¿Qué hueá? ¿Aló? ¡Noooo! Sale su... Marciano en su botella En Spiderman Luego nos estamos metiendo A pura hueá Acer oscuro Tiene Degoboom ¿Qué dices? Me faltaba una Degoboom 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 Selenditube y Granny Y ya esta persona Tiene dos años Juega de Panagón Yo pensé que era irónico Yo pensé que estaba hueando Con el gracia Era real Ya ese está editado Bueno esta hueá es real ¿Por qué le editó? Porque dice que le da risa Como gritas xd Yo lamentablemente Nada puedo hacer A mi primo de seis años Le gusta Entonetrim Porque dice que le da risa Como gritas Pero hueón ¿Por qué atraigo niños? Hueón ¿Yo qué es lo que he hecho? Yo soy gritón Sí Pero yo no soy Para niños No soy Degoboom Culeado No soy como Es porque soy gritón Tengo que hablar fome Para atraer gente Más vieja ¿Aló? ¿Qué chucha? Tengo que tener Cero ganas de existir Y un tono monótono Así para Tengo que hablar Como ser humano normal ahora No puedo ser personaje Lamentable 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 culiao Lamentable Un rato más Tengo asamblea generacional Con cámara prendida Sadhe Y también Son mis últimos beats Lo siento mucho Cam mujer Lo siento mucho Pero mañana hay stream Así que no te preocupes Culeado Yo quiero que revivan a los dinosaurios Así que me importa un pico la ética Quiero que lo revivan Quiero ver un dinosaurio vivo Quiero ver si lo logran hacer ¿Serán capaces De hacer eso algún día? Por favor Que lo hagan Culeado Si por el pico llores Que lo hagan Por favor Atras niños Lo necesito Muchas gracias Gabriel Con los 50 Si o no Sería de pan Por la canción del potasio Cállense Ya cállense Ahora Chat ¿Cuánto llamo de stream? Yo no llamo nada aún ¿Cierto? Llamo como una horita Una horita Estamos de pano ¿No? Chat no se preocupen El stream en Twitch Aún no se termina No se preocupen Culeado Nos queda un poquito Una hora Si Llamo poco Llamo la intro No más curiosidad Oiga y stream largo Así largo Siete horas Así regenerado Mira esto Tanto 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 Chao Cristian Voy a dormir Porque mañana tengo jardín Que la haya bien 1x1 1x2 2 Vamos De verdad me costó Espera Bueno estoy guayando De verdad Tuve que pensar Cuál era Está malo, déjenme Rick, a ver Rick Roll ¿Qué pasa si busco Rick Roll así como de La última güeya que suyó Este no es Rick Roll, no es Rick Roll Rick Roll en el closet ¿Qué güey? ¿Qué hacen el closet, culiado? El Rick Roll más... Esperate, niño ralda trata de imitar el Rick Roll ¿Qué es esta mierda? Rick Roll 2MVLike Rick Roll 3, no es un Rick Roll No es un Rick Roll, ah no, espera Esta güey es como italiana, calmado Macro Rick Roll, ya, ya Rick Roll Z ¿Cómo? Hagan de Rick Rolear al Rick Roll, culiado No lo puedo creer, güeyón Increíble Espera, es el skin de Degoboom, culiado Es el skin de Degoboom, por eso la... No, no, no Chas me da... Chas, de repente hay videos que me dan asco, culiado No, menos Hay videos que... Chas, que güey Como que de verdad me generan una reacción muy mala Así que, what? Aló, que güey ¿Qué está eso, bro? Ya lo saqué Lo estamos viendo por curiosidad Ya lo sacamos Grita Christian Ah, puta Puta Épico Vamos, güey A ver, güey, farmeados Farmeados, culiado Generación Z farmeada Increíble Generación Z la nueva ¿Cuál es la generación nueva? Yo no entiendo Nunca he entendido esta güey de ¿Quién chucha son los Millenials? A esta altura Los del Millenial ¿Quién chucha podríamos considerar así como... ¿Qué un Millenial? ¿Qué un Millenial? ¿Soy yo Millenial? ¿Qué güey? ¿Soy Z? Sí, ya, ya Chúpenme el pico Chúpenme el pico Ya veo a 3 kilómetros el chiste Ya, cállense Cállense, cállense, cállense Generación Z, Z, Z Ya lo veo Ya lo huelo Huelo el meme 2000 de adelante Yo no soy Millenial Yo nací en el 98 ¿Qué soy? Güey, soy un Millenial Con problemas de superioridad Curiado, vamos Con complejos de superioridad Güey, es la misma güey La misma mierda El metrófono se enfoca No sé por qué Pero al menos es bonito ¿Sabes qué güey? ¿Sabes qué güey? ¿Sabes qué güey? Pero creo que se enfoque Eres generación Z, Z, Z Ya la dije Ya dije el chiste No cuenta Descubre qué generación Perteneces La vanguardia A ver Baby Boomers Millenials Generación Z Cada vez son más tecnológicos Y globales Épico A ver Generación Z Del Azoi Z Del Azoi Z Oweón 94 al 2010 Generación Y 81 al 93 No güey Oh, no güey La generación Generación de los niños De la posguerra Sí Cada vez hay menos Por la concha y tu madre ¿Generación X? Fíjese del Obsesión por el éxito A ver, espérate Irreverencia Ya, 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 ya Frustración Generación Y Obsesión por el éxito Generación X Ambición Baby Boomers Austeridad Que triste Por la concha y tu madre Ya, no quiero leerme Esta cuenta Entera Sí ¿Sabes qué? Se queda lo mismo La cinta de generación X No, pero le digo No, la cinta Ya Ya me está maqueando Espérate Déjala Déjala No les puedo decir Qué generación la cinta Amor, puedo decir Amor A ver, espérate Deja Amor Cintia Puedo decir Yo soy Z Soy del 94 al 2010 Z está estrenando el trailer De Infamous Land En dos minutos Soy del Sí, yo soy Z Soy generación Z Y Mira, te lo voy a leer Generación Y 1981 ¿Qué? 1993 ¿Qué? Generación X 1969 1980 Porque tú decidiste Ser parte del tiempo Cintia Pero me importa Tú eres contenido Este o no Cintia Eres Ya, no Ya, Cintia Chad Hola, ¿cómo están? Llegó la Cintia Ey Like por eso Fogata por esa mierda Chad Fogata en el chat Eres Z, Z, Z Juan, ya lo dije Tan cringe, man No hagan eso Tienes 10 años La Cintia tiene 50 años Chad Tienes 40 años Ya, chad Tienes 40 años Chucha Si nos ponemos a sumar Ya, amor Sale esta persona Si no querés que te moleste Chad ¿Subieron que tenemos un hijo? ¿Cuál se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo No lo quiero mucho Que digamos Sale su maldito Chad, me compré esta weá Para limpiarme la raja No meme Para limpiarme mi boto Es que, es que Cintia Tú no entendí Es tu verdad que no entendí Después de que uno se limpia de pana Y está todo listo Todo perfecto Como ya, ya no sale más Usa esta mierda Y que hay fresco Que hay fresco guleado Que, bueno Le dente cero olor a A nada Increíble Bueno, es la forma más Es la forma más La forma más higiénica Cero esta mierda Chad Bueno, usen Usen de estas weás Por favor Pero, ya bro Que weá Yo orgulloso Y si me van a decir Guau, guau, guau Por usar esta mierda Weá, me lo merezco Y saben que lo acepto Saben que Qué rico Huele rico, huele rico Van a pasar a guau Épico Vale chat Pañales No sé Yo Tú estás más cercano A los pañales De amor Mira bro Sale mi pieza Sale acá Me quiere weá Me quiere Porque yo se la devuelvo Yo se la devuelvo Chat ¿Cómo están? Pon la canción del potasio No voy a poner la canción del potasio Shut up bitch Shut up bitch Shut up bitch Pon la canción del potasio Cállate, cállate Cállate ¿Qué les pasa? Tan raro ¿Qué les pasa chat? Yo no lo recordaba Sí ¿Cómo eso? Rosteada Pon el Pon el meme De este sex Ya po Mierda De verdad Nace rol Que tienen dos años De verdad Nace rol Que culiado Que todos tienen diez De verdad De verdad Van a hacer esto Porque yo pongo Yo pongo potasio Bueno El compota De repente Se pasa por nuestro stream Hueón Eh Eh Pipu 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 Oye pone el momo del potasio Chat no me hagan esta guaya No me gusta De verdad No Chat Podría jugar free fire ¿Cómo? Aló Ese era el CEO de Buya, increíble Ya, hemos guayado mucho este juego por absolutamente nada De verdad, weón Hoy sale este un día Oh, conchetumare, weón Ya, menos mal, menos mal era pezón nomás, weón Menos mal era pezón nomás, conchetumare, weón Weón, les juro, Twitter es la weá más peligrosa que existe, culiado ¿Dónde veo información de los OnlyFans? Así que me... Buena, weónazo, culiado ¿Qué pasa? Chis Ya voy a cambiar el contenido Y será para gente amargada, CTM Compotas Hyper, de verdad estabas, culiado Hola, compota, ¿cómo estáis, culiado? Hemos guayado mucho el Friday Night Funky, culiado, de verdad Lo hemos guayado mucho, weón Pero por nada, sí, por absolutamente nada, culiado Lo siento, compota, weón Yo no sabía que estabais acá, weón, no sé por qué Lo li, lo li, no sé por qué, no sé cómo, weón ¿Cómo? A lo que harían, responde potasio El aguacate ¡Uh, qué asco! ¿Por qué me estáis, weón? Ya, una weón mandarme clip mío de hace un segundo Otra weón mandarme clip mío en TikTok, mierda ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Me hago encontrar este gatito afuera de mi casa Está bonito, está comiendo de pana ¿Sabes qué? Ojalá siga comiendo de pana Le dio como queso con atún, weón Los quesos pueden, los gatos pueden con el queso ¿Los quesos pueden ser consumidos por gatos? Pregunta real ¿Recuerdan cuando Pablo Escobar obligó? Ya, voy a ver esta weón para que me deje salir, culiado Weón Que el señor ministro de justicia Tiene un plazo de 24 horas Para que presente las pruebas concretas De la sindicación que me hizo en el día de ayer En la cámara de representantes No, incluso con el narcotráfico Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico Ya van de surgir entonces su dinero Su fabulosa es un capital En Antioquia todos conocen las inversiones en el campo de la industria En el campo de la granadería Y en el campo de la construcción Primero de asesinar ¿Me morrer de esto? ¿O me na...? Moralmente De enlodarlo Y pensaban que de esa forma lo calmaban O lo chantajeaban Tiene empoderado a un Pablo Escobar Así como yo, digo, chucha, yo no voy a putear a Pablo Escobar Así como un conchetumare El señor Tampoco es que me vaya a pasar algo Ministro de justicia Y me acusó a mí En forma injusta Y yo lo he denunciado Chach, no se muevan Chach No se muevan, no digo nada Punto punto de chach De uno a cuatro años de prisión Está muerto Pero ha hueonado El legado de Pablo Escobar Así como lo dijo Lo bueno es que conoció Mientras estaba en vida, culiao No me... ¿Tú me de verdad crees que Pablo Escobar No tiene poder estando muerto? Brr Trata de una escalada del narcotráfico Que hoy busca la salida de un... Culiao, quiero ver algo Quiero ver... ¿Cuánto ganó... Hank Hill En Breaking... No, espérate No, espérate Walter ¿Cuánto ganó Walter? Mi serio no funciona ¿Cuánto ganó Walter en Breaking Bad? ¿Cuánta plata ganó este conchetumare? 80 millones Solamente 80 millones, culiao Estoy weando Yo pensé que era mucho más, culiao 80 millones de dólares No puede ser, weón No puede ser No que era... 80... Solamente 80, culiao Yo pensé que era el lente billonario Qué wea, eh No, chas, me refiero a que... Me refiero a que... Ah, chas, me refiero... ¿Cuánta plata tiene Justin Bieber? A ver... Justin Bieber Network Chas, 3,2 billones, weón 3,2 billones tenía Justin Bieber Qué chucha ¿Cuántas metanfetaminas, chas? Tú ganas más... Cállate, déjame... Déjame... Comparación del universo, wow No Aún no, aún no, culiao Se viene, pero... Pero aún no, culiao No, no Tint, tint, tint ¿Qué te hace? 5 am Chas, estas weón me dan mucho miedo, weón La ola me dan miedo Qué asco, culiao ¿Sabes qué me da asco? Cuando estáis en la playa Como que te tiráis para abajo Y hay como algas Como que te tocan las patas Así como, ¿what? Como que te hacen coquillas en las patas Así como, la alga, culiao A ver, ¿no será que te da miedo el agua? No, fíjate Me da miedo morir Me da miedo morir, culiao Y si vais al mar, te vais a morir, weón Te vais, weón Esta gente está desafiando al mar Todos los putos días, weón Cringe Asqueroso No, no, no tengo como... Como fobia Tengo sentido común Te de caco, los ochenta, muchas gracias Hola, Cristian ¿Cómo andas? Solo quería decirte que te quiero mucho Gracias, weón Estoy de pana, muchas gracias Chau, esto ya lo digo Les quiero mostrar el cuadro ¿Dónde está el cuadro? Le mostré la carita Con tan bonito Con... Puta que bonito el gym Yo amo el gym, weón Yo quiero ver al gym Yo, bueno, te les juro Que si voy a ver el moai Voy a pasar más tiempo con el gym Que con el moai, weón Así que un buen moai Ni siquiera... No le voy a hablar Voy a su casa a ver el gym A crecer el llamar Le voy a llevar comida Le voy a llevar juguete Parece un pug ¿Sabes qué? Parece un pug Está burro Exactamente Está viendo un video de moai, gerra Lo fuimos a buscar lejos Y hay un taco Y un... ¡Eh, tan bonito, weón! Lo amo Lo amo, culiao Yo lo amo, weón Yo lo quiero, weón Ni siquiera lo conozco Pero yo lo quiero, weón Yo soy su tío Ojo Yo soy el tío del gym, weón Soy el tío, weón Y la peque y la prima Es una loca Me manda video Dale, nada Mientras se toca Me dice ¿Qué hace Mitrox? ¿Qué hace Mitrox? Pon potasio Voy a pon potasio A ver qué wea dice el chat Quiero ver qué Potasio, canción Quiero ver qué wea dice el culiao Ni siquiera existe, man ¿Cómo? ¿Aló? Potasio, canción Quiero ver el aguacate de un potasio Lees de la remix Mira, el aguacate Es una fruta Esto querían Para que se callen Oye ¿Eh? ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Potasio ¿Cómo? Potasio ¿Cómo? ¿Cuándo te veo con eso? Con la ley que me gustan Oh, la, la Oh, la, la ¿Cuándo te veo con eso? Con la ley que me gustan Oh, la, la Oh, la, la Oh, la, la Weón nunca había visto Más de dos segundos de esta wea chat Toma la cosa ¿Cómo? Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa Toma la cosa Toma la weón ¿Cómo odio TikTok chat? La concha de tu madre ¿Cómo odio a la gente de TikTok? Oh, el Lord Connor Con el tiene uno Muchas gracias, weón Ser el trailer de la serie de Minecraft Nah Indio Pícaro Pero esta no Esta serie Esta es la serie La del Moai Esta no es la del Moai ¿O no? Esta es otra Esta es otra Esta es otra wea Esta no es la del Moai ¿Cierto? ¿Cómo se llama la del Moai? Yo estoy ahí ¿Cómo se llama la wea? Esta Esperate Esta es la del Moai ¿Esto es la del Moai o no? Yo estoy en la serie ¿Cómo se llama, culiado? Hay legendas que están mejor Lo siento, wea Lo siento mucho Intentará jugar Plantar Zombie 2 Sí, hoy día sí Mock Golprime Olvidados Pero hay aquellos Que lo darían todo Por tenerlos Y esa Será Su perdición ¿Qué estarías dispuesto a dar? Por todo aquello Que su... Puta la wea Weón Puta la wea Culiado Que rabia ¿Qué hago si no tengo YouTube? ¿Qué chucha hago con mi vida, weón? Chat, que wea Chat ¿Qué internet de mierda? En este vídeo se ha instalado un moto ¡Cállate! Mono, conche, tu madre horrible, weón Que hijo de puta, weón A ver, espérate ¿Cómo no me voy a cargar la wea? Ah, chumela, tú, weón ¿Sabes qué? Weón, estoy chato, culiado Chato esta internet, culiado Estoy harto Cuanto estoy enojado ¿Yo estaba tan feliz? Quiero hacer stream Y no tengo contenido como pa... Como pa... Como pa cargar la wea Sin... Sin... Oye, conche, tu madre Ya, no podemos ver el trailer ¿Cómo andai? No se puede No se puede Lo siento Dale ¿Pueden, por favor, alentar a la barra? ¿Pueden, por favor, pedirle, por favor, que la voy a... Por tenerlos Chat ¿La está siguiendo, güey? Y esa Será Su perdición La pilló La pilló, güey ¿Qué estaría Y es dispuesto a dar Por todo aquello que sueñas La riqueza El nombre El poder O el tiempo Dale La wea estúpida Justo en el suspenso Justo en el suspenso Chube la tula ¿Cómo te odio, güey? Ya, la wea indigna Lo vamos a dar de fuego Lo vamos a dar de fuego No se puede así Ya no se puede así ¿Por qué andas como la tula, man? ¿Qué te cuesta funcionar? ¿Qué hijo de puta más grande, chat? ¿Hasta cuándo, güey? Bueno, chat Hola, chat ¿Cómo están? Bueno, puede que sea el navegador Lo va a cambiar Pero me anda todo como la tula hoy día Si yo les dije, güey Si estos días están raros Para hacer stream, güey No se me conecta el chat No veo ni una mierda Está extraño, güey Cringe, man Chat, nos vamos a ir a bulla Así que atento Que nos vamos a ir a bulla, culiado Por favor, mods Spameen Spameen Bulla en chat Que nos vamos de pana, culiado El tal que nos va a amar No fue el tal que nos va a amar O capaz que sí, güey ¿Sabes que hay una... Hay posibilidades de... Hay posibilidades de que sí, culiado No te vas a mentir, güey Gente, vamos a pasar a bulla Ahora mismo ya, culiado Así que atento nomás, güey Vamos a estar ahí weando Como siempre, güey Haciendo la misma mierda de acá Pero allá Bastante épico Bastante bien, güey Bueno, me demoró dos segundos En prender allá Ojalá Ojalá vaya bien la wea Con Chico Mario, güey Así que chat Eh, nos vemos ya al tiro, güey Chau Chau, 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 chau Nos vemos ya, güey Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau